Hola amigos de Winka Renancó, qué linda oportunidad de ponernos en contacto con ustedes. Qué lindo que es convocar para una Feria del Libro, para que cada uno de ustedes, los chicos, los docentes, los papás, puedan formar parte de ese encuentro literario. Ahí es donde se descubren todos los mundos, los mundos imposibles, aquellos reales, pero los que son fundamentales para la comprensión de la vida. Felicitamos a los organizadores y los convocamos para que participen de esta nueva edición de la Feria del Libro. En el Comercial, en mi colegio, el 16 y el 17 de noviembre. Y por ahí vamos a estar, obviamente. Yo fui al Nacional, pero los invito también a los del Nacio que vayan. Obviamente, que estén todos allí en la Feria del Libro, 16 y 17 de noviembre. Y recuerden que, como decía Cicerón, un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Chau.